Música Muy buenas gamers, aquí estoy en una partida muy 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 pequeña Va con Nitro, va con Nitro Va con Nitro, esta carrera va con Nitro Y choco, 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 choco Choco, 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 choco Mierda, Música Ok, me recuperé, me rebasó, y aquí, Bye Creo que lo toqué un poco ahí sin querer, pero bueno Vamos a ver No voy a lanzar Nitro aquí Sé dónde lanzar los Nitro y no los lanzaré aquí es con nitro y como y si sería da más que me tope con un auto de frente aquí pero bueno ok una pequeña partida y una pequeñita partida y otra pequeñita partida y una pequeñita partida y hasta aquí el gameplay señores gracias por correr contra yo no acuerdo su nombre real louis no me acuerdo tu nombre real pero bueno nos vemos en otra ocasión otro gameplay y game over dice que los nervios los nervios game over